Continuamos con uno a esta tarde Comenzando, empezando con el juego rápido Ahora vamos con otro aparecido para que no se le canse Y que ya se hiciste el rato Para grabar el mismo padre como siempre en Agoyo Para los grupos rancheros de la zona central de Chile Yo se me abro de la cucha desde la comuna de la Quintana Santiago de Chile Los tres hermanitos que llegó para que nos vayamos conociendo Somos los tres hermanitos puro talento, puro sabor papá Y esto dice, y esto suena hatí! queña queña No puedo ser mi amor porque yo no puedo ser mi amor No puedo ser mi amor, no puedo ser mi amor Yo no puedo ser mi amor por eso Me llamo hacia mi lado Me llamo hacia mi frente a por el infinito final del cielo No hay nada, no hay nada, no hay nada ¡Anda, Anda, Anda, Anda! ¡Viva la ala, anda, anda! Música 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 Hola Simpática y muy bonita Es una guachita rica Tiene personalidad Simpática y muy bonita Es una guachita rica Tiene lo mejor pecho La pala, la pala La pala, la pala La pala, la pala Se iba la pala De una pala La pala la manito arriba y arriba la manito de la zona arriba la manito de la zona y las mujeres solteras ¿Dónde están? las mujeres solteras ¿Dónde están? y siempre saludamos a las mujeres No falta saludar a los hombres ¿Dónde están los hombres solteros y valientes? los hombres que bajan en la casa Los hombres que saben cómo comerse No hay, no hay besos ¡Calla! Ahí les voy a mostrar Un par de muchachos que se ponen bien Oye, palmas arriba de las palmas Pero no hay que ser, que ser y suele Y la palma de arriba de las palmas Pero no hay que ser y suele Y la palma de arriba de las palmas Pero no hay que ser y suele Y la bulla, la bulla, la bulla Y la palma de arriba de las palmas Si no quiero ser Pero no hay que ser y suele Y la palma de arriba de las palmas Pero no hay que ser y suele Y la palma de arriba de las palmas Aprende a mi hermosa Y la palma de arriba de las palmas Como yo, con la palma de los Tengo que mucho como un hijo A su alma, de su emoción Y una expansión Tengo que mucho como un hijo Y la palma de arriba de las palmas Tengo que mucho konsol Tengo que mucho oír Tengo que mucho como un hijo Y la palma de arriba de las palmas ¡Sup πολ missitas! Tengo que muchohak ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!